Hola, estimados estudiantes, bienvenidos al módulo de la presión táctica del morfociclo patrón. Los saluda Fausto Alarcón, docente de la Universidad Santo Tomás de la Facultad de Cultura Física, que les acompañará en este gran proceso. Inicialmente, miraremos las características del morfociclo patrón, sabiendo que está constituido por cinco sesiones de entrenamiento. La primera y la última sesión serán las sesiones recuperativas, el día martes y el día sábado. Y las tres sesiones del medio serán las de operación adquisitiva, día miércoles, jueves y viernes, en donde haremos énfasis en el trabajo de la tensión, la duración y la velocidad. A continuación, miraremos un morfociclo cuando se tiene partido el día domingo. El morfociclo es el periodo que se encuentra entre un partido y el próximo, que al ser respetado ininterrumpidamente durante toda la competencia, se transforma en un patrón. Morfo nos da la noción de forma y ciclo de un fenómeno periódico que se efectúa durante cierto tiempo. Por esto, analizaremos una semana de entrenamiento, que se hace el día lunes, que es descanso, el día martes, recuperación activa, el día miércoles, jueves y viernes, son días de adquisición, miércoles para la tensión, jueves para la duración, viernes para la velocidad, el día sábado, recuperación activa nuevamente para predisponer el equipo para el día del partido, el día domingo. A continuación, miraremos uno a uno los días de la semana, los días de competencia. El primer día es el día de la recuperación, es donde debemos promover ejercicios donde exista mucho empeño en el instante, pero durante muy poco tiempo y con mucho, pero mucho descanso. Es un entendimiento sistémico que va mucho más allá de otras metodologías. Es donde los jugadores que tuvieron participación el día domingo en el partido tienen un desgaste bastante alto, por lo que el trabajo de recuperación será progresivo, será de lo simple a lo complejo y serán con muchas pausas. Los jugadores que no tuvieron participación siempre estarán en el entrenamiento en la inferioridad numérica. Entramos al día miércoles, el día de la tensión, es el día entendido como el día de la fuerza por la gente perteneciente a otra lógica. Sin embargo, la lógica de la periodización táctica es otra, es muy diferente, es una lógica que también en aspectos físicos es diversa a la convencional. Entiende que la contracción del músculo se caracteriza por ser de un grado de tensión, de duración y de velocidad. Pese a que sabemos que durante cualquier ejercicio la contracción muscular expresa estas tres características de manera conjunta, es decir, en toda contracción, sea tensión, duración y velocidad, nosotros podemos, a través de la manipulación de los ejercicios, evidenciar más una que la otra, es decir, aumentarla respecto a las otras, permitiendo incidir más sobre la tensión, sobre la duración o sobre la velocidad un día y por lo tanto maximizarla recuperando así la estructura utilizamos en los otros días diferentes. La manipulación del entrenamiento, este día estará encaminada a privilegiar subprincipios y subprincipios de juego, donde por sus características y modo de darse evidencian gran cantidad de saltos, disparos, choques, arranques, frenos, cambios de ritmo, cambios de dirección, apareciendo por tanto un gran número de contracciones excéntricas, que es donde tenemos que orientar el entrenamiento para manifestar el músculo hacia esta capacidad. Seguimos al día de la duración, el día jueves, este día entrenamos los macro principios y los subprincipios del juego y cómo ellos se articulan, por lo que suelen entrenar de manera más macro, se suele hacer un trabajo más amplio en espacios mayores en el terreno de juego, con todos o casi todos los sectores conectados. Por eso, es el entrenamiento que más desgaste emocional exige, por ser el día de ejercicios de mayor complejidad. También es el día más similar al partido al nivel de esfuerzo de desempeño, pues los ejercicios que realizan en espacios mayores con mayor número de jugadores y con tiempos de duración mucho, mucho más elevados. Es por esto que en este entrenamiento es más similar a la competencia. Eso no quiere decir que se haga un partido ni que se entrene en todo el terreno de juego. Se trata de hacer ejercicios más macros, manipulados para que se dé una repetición sistémica de lo pretendido y siempre respetando el principio de las propensiones. Entramos al día viernes, al día de la velocidad. Al ser el día más próximo al partido, tiene que comenzar a volver a contemplarse la recuperación. Y no solo por ello, sino porque además es el día posterior al entrenamiento más exigente. Estamos hablando, por tanto, de un día con una disminución de la complejidad, también desde el punto de vista estratégico, de cada uno de los ejercicios comparada con el día anterior. Para ello, se entrenan subprincipios y sub-subprincipios de juego a nivel sectorial, intersectorial y sobre todo a nivel individual, que además deben permitirnos privilegiar el aumento de la velocidad de contracción muscular respetando el principio de la alternancia horizontal en especificidad. Este día, los ejercicios serán manipulados para que exista mucha velocidad de desplazamiento, siendo esta preocupación central en el referente a lo individual. Se trata de crear ejercicios donde predominan las contracciones musculares con una muy elevada velocidad, con elevada tensión al inicio de la acción, aunque no después, pero muy poca duración. Bien, llegamos al último día de la semana del entrenamiento, el día de la recuperación activa. Es el día anterior del partido, por lo que hay que tener muy en cuenta la recuperación. Es por ello que abordaremos escalas muy reducidas del jugar, pero al mismo tiempo y por el mismo hecho de ser el día anterior del partido, debe producirse una activación del organismo a nivel del esfuerzo de desempeño, esfuerzo de recuperación y no solo que será llamado a actuar al día siguiente. Suele ser un día de revisión desde el punto de vista táctico estratégico de lo que se ha venido entrenando durante el resto de días del mofociclo y de autoestimos dinámicos del equipo. Se realizan ejercicios que no exijan gran complejidad, que demanden máximo desempeño, pero que muy pocos periodos de tiempo de trabajo. Debe tener una gran cantidad de intervalos que hagan ser un entrenamiento discontinuo, por lo que muchos piensan que puede ser un buen día para recordar todas aquellas jugadas de pelota parada. Estimados estudiantes, hemos llegado al final de esta sesión del mofociclo patrón. Espero haya sido de su agrado y sirva para que sigan trabajando en sus equipos, informando, creando, analizando y mejorando su vida de juego. Éxitos. Universidad Santo Tomás Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kabul